El Ministerio Público, por medio de la coordinación de la Red de Derivación de la Oficina de Atención a la Víctima, inició esta mañana el octavo Encuentro Nacional de Redes de Derivación, que tendrá una duración de dos días, donde los y las participantes conocerán los estándares internacionales en materia de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes. El octavo Encuentro Nacional de Redes de Derivación tiene como objetivo fundamental conocer los diferentes enfoques o abordajes que se dan para la atención a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Las diferentes redes de derivación, por ejemplo, están conformadas por organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado y estas redes de derivación las coordina el Ministerio Público. Por eso, desde el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima, fundamentalmente del área de redes de derivación, es que se coordinó este encuentro, precisamente para que todos podamos llevarnos insumos de cómo debe brindarse la atención integral. En el encuentro se conocerán diferentes enfoques de atención y buenas prácticas de redes de derivación. Precisamente hoy se da inicio al octavo encuentro de redes de derivación. Es importante el espacio porque sirve precisamente para compartir todas esas buenas prácticas, enriquecer, cómo mejorar la atención a víctimas de violencia. Las redes de derivación, precisamente, están enfocadas en la atención médica, en la atención psicológica, en la atención social, en la atención legal de las víctimas de violencia. El caso de Guatemala, la coordinación que existe a través de las redes de derivación ha sido ejemplo para otros países. Gracias. 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 Gracias.